Y también en Loja, Lenín Moreno asistió a una concentración masiva donde compartió con varias organizaciones sociales. El candidato aseguró que ganará las elecciones en una sola vuelta. Lenín Moreno continúa su campaña política en Loja. Este miércoles estuvo en Catamayo, donde fue recibido por sus simpatizantes. Junto a ellos participó en una caravana que llegó hasta Loja y visitó los barrios tradicionales de la Sentinela del Sur. Posteriormente asistió a una concentración masiva en el Coliseo, Ciudad de Loja. Durante su discurso aseguró que ganarán las elecciones en una sola vuelta. Vamos a ganar en una sola vuelta. Porque no le hemos fallado al pueblo. Porque no le hemos fallado al pueblo. Porque inclusive en los casos de corrupción hemos sido nosotros, el gobierno ecuatoriano, el que se ha encargado de desempolvar, de desentrañar esa mafia miserable, oculta. Como una logia dentro de Petroecuador. Varias organizaciones sociales y políticas como el Frente Unidos y el Movimiento Acción Regional por la Equidad acompañaron al presidenciable de la lista 35. Maregabria La Castro, Gama Noticias.